Mónica, si te hice cuenta que la bruja está conversando sola No, mi hijita, no ves que está conversando con la momia Ay, no, Mónica, ella está conversando sola, pero vamos a ver si es verdad Mónica, creo que es verdad que la momia está hablando con la bruja No, ves que ya se fueron Mamá, si se dio cuenta que ahí está la planta que cumple los deseos Oh, sí, mi hijita, vamos a verte, nos cumple un deseo Sí, mamá, yo quiero que me cumple muchos deseos, vamos Planta, cumple nos un deseo Planta, cumple nos un deseo Mira, mamá, que se machitaron y no nos va a cumplir ningún deseo Encontramos el crustaceo cascarudo Uy, hermana, ¿te diste cuenta que ha puesto una cangreburga ahí? Sí, hermana, mira que cangrejo está en la entrada Es verdad, vamos a probar las hamburguesas A ver A ver Mira, voy a estar con una hamburguesa ¿Te gustaría probar las hamburguesas de Boca Esponja? La tumba de la bruja Tía, ¿te diste cuenta que una sombra se acabó de meter en esa tumba? Ay, no, mi hijita, dice la leyenda que esa es la tumba de la bruja Vamos a ver Vamos, vamos No, mi hijita, yo te dije que iba a querer venir a este lugar porque yo tenía mucho miedo Yo también tengo miedo Señoras, salgan de este lugar porque si la bruja la llega a ver, se las va a llevar con ustedes ¿Tú crees que la bruja se llevará a estas personas? Votó toda la ropa de su hija por quedar embarazada Amiga, ¿te diste cuenta que esa señora está botando mucha ropa? Sí, amiga, vamos a seguir en la entrega Vamos Señor, ¿qué está haciendo? Estoy botando la ropa de mi hija Se me fue de la casa y no quiero saber nada de ella ¿Tú crees que está mal lo que está haciendo este señor? Esta señora estaba recolectando botellas, así que la niña se le acercó y le dijo que la quería ayudar Abrió su cartera y le dio algo de dinero Así que la niña le dijo que se sentaran para poder conversar un ratito Señora, ¿y no ha comido nada? Nada, mi hija, no he comido nada, mi hija Si quiere vamos a almorzar que yo ahorita voy a almorzar Y la chica de gran corazón llevó a la señora a comer con ella ¿Quieres que siga grabando esta bonita acción? El duende tenía atrapado al niño y mira lo que sucedió Tía, el duende se está llevando a ese niño Así que el chico quería ayudar al niño para que el duende no se lo llevara Así que el chico fue corriendo al lugar y el niño desapareció con el duende ¿Tú crees que el duende se llevó al niño? Hoy había llegado a la playa pero de pronto me di cuenta que el mar estaba súper bonito Así que hacía mucho calor que decidí irme a meter a la playa Y dejé todas mis cosas en la orilla del mar y fui corriendo a bañarme ¿Comenta si te gusta la playa como a mí? Hoy estos superhéroes estaban jugando y a los minutos se dieron cuenta como el duende los estaba llamando Hall mandó al mini Spiderman a investigar pero el duende se lo quiso llevar al mini Spiderman ¿Comenta si tú crees que el duende lo va a devolver? Este chico vino a este parque pero se dio cuenta que una señora estaba llamando al duende de urgencia Así que el chico de inmediato fue a rescatarla pero a los minutos la señora nos contó que el duende se la quería llevar ¿Comenta si tú crees que el chico se ganó el cielo? Este chico venía con su celular pero a los minutos se dio cuenta de un grito muy fuerte Y de pronto fue el duende que le decía que vaya hacia donde él El chico con mucho temor se estaba acercando a donde el duende le había indicado Pero a los minutos este chico se llevó a tremenda sorpresa ¿Comenta si tú crees que el duende desapareció?